bueno espero que la grabación de la voz se escuche clarito voy a pasar a revisar un poco rápido esta creación que se hizo para el efecto de moscas dándole vueltas a la cabeza al personaje en este caso la cámara es una cámara trackeada con pftrack y el efecto de las moscas está aquí no sé si puedo acercarme no no me puedo hacer algo pasa con el cámara cool en que está que corta allí la escena parece que la cabeza es muy muy pequeña en fin la idea con esto es que se emite desde una esfera que no se ve un montón de partículas que en este caso están instanciadas como las moscas que ustedes ven aquí se darán cuenta que algunas moscas están alineadas otras moscas están desalineadas y la manera que yo armé el efecto es para que tengan un movimiento randómico con unos componentes unos nodos que ya mismo voy a pasar a mostrarles pero lo interesante de esto es que cuando las moscas se acercan lo suficientemente a la cabeza frenan y se quedan posadas de manera como una mosca lo haría ahora la suma completa del efecto está compuesta de tres variantes de moscas la primera variante de moscas son unas moscas que dan las vueltas alrededor de la cabeza de él del personaje en este caso y éstas simplemente se mueven de una manera como noise de ruido en sus posiciones si entonces yo puedo definir el número aquí de hecho fue petición de los directores hizo lo interesante armar efectos de esta manera que puede podemos tener control sobre varios aspectos estéticos de esto porque yo puedo aumentar el número reducir el número de las moscas en este caso como se dan cuenta la alineación a mí tampoco me ha interesado mucho en este caso porque de todas maneras una mosca en una mosca en cámara jamás tiene foco jamás esto es el shooter de la cámara por muy abierto o muy cerrado que lo tengas no te va a coger el movimiento de una mosca entonces ese movimiento de barrido se podría decir shooter se lo aplique en post así que simplemente necesitaba que se muevan de una manera desorganizada y randómica persiguiéndose unas a otras en este caso voy a mostrarles la esfera que emite en este caso la las moscas que salen alrededor de la cabeza y como se pueden dar cuenta estas moscas de aquí estas moscas de aquí son generadas por esta esfera esta pelota que está aquí no sale en render yo simplemente le digo al emisor que la utilice si como emisor de todas las moscas en este caso yo la escondo y así donde sea que está traqueada la cámara va a perseguirse porque la esfera es hija de la cabeza de esa manera me asegura todo el movimiento ok entonces veamos qué más hay por aquí estas estas moscas amarillas y yo de hecho las diferencia en color sólo que no la podemos ver en este momento pero luego en la otra captura lo podrían ver entonces las moscas amarillas se diferencian porque se van a estampar en la cabeza si yo pongo a todas las moscas en el mismo tiempo en la misma toma pesa demasiado y no se van a poder ver cada mosca tiene alrededor de siete mil triángulos yo sé que es bastante pero necesitaba ciertos detalles en ciertas partes porque si no podría ser como instancias de triangulaciones más pequeñas y todo eso unos que serán unos mil dos mil me da para poner inclusive más pero por el tamaño ustedes se darán cuenta que una mosca realmente no es el tamaño de un ojo entonces esto es otra dirección estética que tomó dirección en este caso porque las moscas no salen tampoco en pantalla si ustedes se dan cuenta muchas de las veces cuando vayan a ver grabaciones de sitios muy sucios con moscas las moscas no salen completamente en cámara son muy pequeñas entonces como les estaba diciendo son como blurs cruzándose pero sin embargo aquí la dirección estética de esto requería que las moscas aparezcan en la cara con lo cual cada una de estas moscas viene siendo como del tamaño de un pulgar pero funciona para la toma así que se decidió quedarse de esa manera aquí las tengo nombradas me gusta nombrar mucho cada misión que hago en este caso estas moscas son más lentas y era lo que estábamos revisando hace un momento bien entonces vamos a pasar a revisar por ejemplo lo que hacen las moscas amarillas que es lo más interesante en este caso las moscas amarillas después de ser emitidas en la esfera vamos a ir repasando esto porque si me interesaría cubrir ese tópico al igual que no yo puedo tener aquí un pedazo que haga conjunto todo este está está que será estos componentes como les comentaba los efectos que yo hago generalmente obviamente van dentro de un emisor de partículas y con propiedades ice que son básicamente como efectos que uno puede armar así como cuando ponemos un efecto en after effects que simplemente cogemos hacemos drag y drop del efecto y se lo soltamos a un objeto y luego ese objeto tiene esas propiedades eso es lo que vienen siendo los árboles ice entonces cada uno tiene una forma de comportarse según le vayamos armando el efecto por motivos de organización simplemente voy a coger comentarios de grupo que es básicamente lo que conocemos en nook para agrupar un poco las cosas según como estamos entonces a esto yo le voy a llamar emisor básico sí y les voy a contar un poco qué es lo que hace Puedo cambiar el color si quiero también un emisor básico en estado relax va morado en fin la esfera emisora es la esfera que ya hemos conversado que está escondida y desde donde se están emitiendo las moscas un emisor básicamente lo que hace es contarte un cierto número de partículas durante un tiempo determinado o definirte un número exacto de partículas con el cual aquí vemos números de partículas por segundo o un número total de partículas en este caso yo le digo que quiero 500 moscas porque si viene el director de arte o dirección general y me dice no hay demasiadas moscas pues obvio que lo que queremos es reducir eso así que terminaríamos con muchas menos moscas si le decimos que queremos no sé 20 podemos emitir sólo 20 moscas puntualmente entonces estas 20 moscas si ustedes se dan cuenta ahora sí es mucho más factible ver que ese es si se acercan a la cabeza se quedan pegadas y esto es interesante porque son comportamientos del mundo real en fin la velocidad se darán cuenta que tiene velocidad 0 porque básicamente yo no quiero que esas partículas despeguen de la superficie o se vayan para algún otro lugar simplemente quiero que estén vibrando por decirlo de alguna manera en su propio espacio alrededor de la esfera que ya les había contado que estoy utilizando pero si yo le pongo velocidad las moscas van a empezar a dejarse y van a quedarse flotando y eso no es la idea porque las moscas son intermitentes en su movimiento de hecho creo que hay un papel blanco en white paper que habla sobre ese tipo de movimientos de los insectos voladores en fin entonces a mí me interesa que algunas moscas sean de mayor tamaño o menor tamaño y a ver si aquí está cada uno de estos cuadrados ustedes sabrán representa una medida así que para mí es una medida estándar un bloque de estos por lo tanto si yo quiero no sé un cuarto de ese bloque dividiría y tendría el valor mínimo y así mismo un valor máximo y si yo quiero que eso esté animado cuando empiece a crearse la emisión también lo puedo hacer de esa manera y por eso vemos que hay moscas un poco más grandes un poco más pequeñas en este rango por eso este nodo es tan interesante porque permite randomizar un valor por rango cuál es mi rango comienza aquí y termina acá y yo puedo escoger números random incluyendo que se animen que se animen es que generen un seed una semilla randómicamente en cada cuadro y eso me interesa porque eso es lo que hará que su tamaño una vez que sean emitidos tengan diferencias este nodo de aquí ya lo expliqué en el pdf ahí lo pueden ver que básicamente lo que está haciendo es apuntando hacia el modelo de la mosca y con eso yo le digo que coja al padre y a los hijos porque en este caso si voy a animar y tengo un solo null un solo dummy un solo como se llama esto locator puedo meter ahí adentro varias otras cosas así que esas cosas también estarían consideradas como sus hijos y se van a reconocer tengo inclusive como reconocer si quiero meter más objetos indexándolos es decir poniéndoles una asignación por orden así que en este caso solo tengo uno mi valor de indexación es 0 y finalmente alinearlo a la posición porque cuando son creadas las partículas pueden salir todos apuntando a la misma dirección y a mi lo que me interesa es que alineen con respecto a su vector local en este caso en menos 10 para que tomen al círculo en este caso la esfera y se desfasen todo este valor ¿si? bueno básicamente es alinear las normales con el emisor entonces eso es lo que hace todo este emisor básico estos tres parámetros, cuatro parámetros conectados a la emisión aquí hay muchos otros parámetros pero lo que me interesa variar es eso entonces tenemos lo que emite un valor randómico para el tamaño el modelo y finalmente alineación de ese modelo a el emisor que en este caso es la esfera ese es el primer efecto ahora vamos a conversar sobre este otro efecto que es cuando la mosca ¿si? se queda pegada en la cabeza del 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 personaje esto es mosca se pega a la cabeza a mi me gusta nombrar bien las cosas de modo que cualquier persona que abra puede darse cuenta que modificar y en este caso yo lo voy a marcar labelia rojo porque pues es algo crucial de este de este componente así que vamos a analizar esto es súper sencillo simplemente voy a escoger la cabeza porque es la superficie donde quiero que se estampe ¿ya? la cabeza y le voy a decir que le conecte un módulo un compound que se llama pegarse a la superficie si yo pulso aquí me voy a dar cuenta que esto está hecho de algunas cosas y de hecho ellos siempre recomiendan leer todas estas cosas ¿si? y lo que hacen es meter otros subcomponentes que ya tienen también la misma función afuera en este caso van a hacer una prueba de colisión con la superficie si yo me meto por ahí a su vez tiene otros componentes que a mi no me interesa mucho revisarlos porque yo no quiero variar nada por ahora de eso simplemente quiero que se peguen a la superficie entonces esto es lo interesante porque se osea en programación esto se conoce como programación este... procedural rehusas parte del código para otras cosas entonces aquí simplemente esto nos da propiedades de en que va a pasar y a que distancia va a estar ¿si? cuando ya se pegue a cero es decir la distancia mínima y este... cuanta separación existirá antes de que se pegue en este caso el ángulo me indica a mi cuánto... cómo va a quedar así que si se pega en un ángulo de 30 grados 15 grados 10 grados y ya se detiene o menos o más dependiendo de eso ¿si? y en este caso la fuerza con la que se van a detener también está metida aquí entonces todo esto es posible cuando todos los componentes de aquí adentro están funcionando con sus parámetros así que básicamente cojo la cabeza le digo que eso sea la superficie y a su vez que eso se conecte dentro de las ejecuciones que quiero hacer en la simulación en general la primera simulación que tenemos ya la vimos que es el emisor básico ups perdón el emisor básico ese es lo primero que se va a ejecutar luego dice aquí lo segundo que se va a ejecutar en este caso execute1 es este nodo que se llama curl noise framework y para hacer una explicación técnica larga corta esto es básicamente lo que hace el movimiento vibrante y randómico de las moscas y como lo puedo explicar podemos poner el ejemplo de cuando por ejemplo el humo se levanta ¿si? eso tiene un cálculo la manera como se levanta y se enrolla el humo se va disipando y se abre todos esos parámetros se encuentran aquí entonces yo puedo poner curl frame network curl noise perdón ahí esta curl noise framework ¿si? y llega con todos estos parámetros de fluir de dragar o arrastrar la dirección que yo quiero darle en fin entonces el árbol de ice comienza simulando defasando y a ese desfase yo le quiero añadir un pequeño una pequeña propiedad animada en este caso a través de potencial 1 con otra turbulencia perlín ustedes conocerán esto es como lo el noise procedural que tienen algunos programas basado en perlín entonces aquí yo le puedo dar cuán grande quiero esa turbulencia esto lo aprendí en lightweight hace unos que serán más de 20 años ahí se ve animado esto aquí simplemente se ven los números pero si tuviéramos lightweight podrían poner esto podrían poner estos números y verían cómo se mueve y así es básicamente la potencia que se le pone a esto esto es lo que crea realmente el progreso el proceso de las moscas moviéndose voy a ver si amplio esto a unos 500 frames y le voy a dar correr para que vean progresivamente cómo se va a mover entonces si yo aumento el factor perlín se van a dar cuenta que las moscas pues se disipan más ¿si? esto es lo que estábamos conversando entonces puedo dejarlos por ejemplo allí lo que pasa es que ya están demasiado lejos muy apartadas ya habíamos hablado del force offset y todo esto de hecho como se pueden dar cuenta continúan allí así que si yo quiero inclusive lo puedo bajar más pero obviamente eso no se va a ver bien ya hemos hablado acerca del movimiento de las moscas ¿qué más? luego de ejecutar el ruido por decirlo así la forma que vibran las moscas o se mueven viene aquí en executos el nodo que habríamos hablado anteriormente que se peguen a la cabeza entonces recapitulando primero se emiten varían se pegan y finalmente se alinean a la cabeza que eso es lo que acabaron de ver lo que hacemos también se alinean y los los